¿Qué triste fue decirnos adiós? Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi coro Brindando el pincel Qué triste todo es sin ti Los mares de mis playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es legal No sé si vuelvo a verlo después No sé qué de mi vida será Decime lo cero azul de tu ser Y no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Me ha rompido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para desde final Qué triste todos dicen que soy Quisiera, estoy llorando de ti No saben que pensar en el dolor Escondido, ayudarme a vivir Escondido, ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No sé si vuelvo a vivir No sé si hubiera No sé si hubiera Que si hubiera, estoy llorando de ti No saben que pensar en el dolor No sé si hubiera, estoy llorando de ti Escondido, ayudarme a vivir En oliva En oliva Ayudarme a vivir ¡Bravo! Gracias, Luana. Muchas gracias. Muy bien, Luana, el aplauso nuevamente para Luana. ¡Bravo! Queremos a vos, Luana, muchas gracias por acompañarnos.